Manny Machado es una referencia a este equipo de los padres de San Diego. Ausente desde hace un par de semanas, alista su vuelta a los terrenos de juego. Contribución importante para un equipo que necesita recuperarse en el plano ofensivo. Machado, antes de la lesión, promediaba 231. Cinco cuadrangulares, una cota impulsadas por encima de las 30. Su regreso será fundamental. San Diego espera seguir compitiendo. Con Machado conversamos, lo escuchamos a continuación. Sí, es difícil no jugar al juego. Es una posición que me pusieron. Yo soy pelotero y me gusta jugar pelotas, pero todo pasa por una razón. Me estoy trabajando fuerte para regresar para el equipo. Obviamente cada día me siento un poquito mejor de la lesión. Eso es todo lo que le podemos pedir. Sí, claro, jugar adelante de mi familia, de amigos, de gente que me admiran. Esto es tu casa para mí. Siempre quiero jugar en casa. Jugando adelante, como si estés jugando aquí en Jaelía, en Miami. Esta es la ciudad mía. Cuando yo nací jugando pelotas, cumpliendo un sueño que yo logré jugando aquí en los terrenos de Miami. Y ahora estoy en Grande Liga jugando los socios. Siempre se siente bien. Me siento mal que no puedo estar jugando aquí. Esto es uno de los road trips más importantes. Jugar delante de mi familia, que casi no me ven solamente por la delusión. Pero estamos aquí todavía disfrutando el momento. Nosotros tenemos confianza como equipo. Es algo que no nos está saliendo la cosa bien. Pero alguna vez eso es la pelota. Esa es la pelota. Es por eso que nosotros lo disfrutamos tanto. Porque tú te puedes sentir como Dios y también te puedes sentir como que estás allá abajo también. La pelota es algo que siempre tienes que disfrutarlo. Tienes que disfrutarlo en todos los momentos. En los momentos malos, en los momentos buenos. Pero sabemos el equipo que tenemos. Sabemos qué podemos hacer y podemos lograr. Pero hay que seguir trabajando. Y eso es todo lo que les digo a los muchachos. Si seguimos trabajando, las cosas van a cambiar. No nos vamos a poner en mente lo que está pasando. Estamos jugando una pelota muy mala. Pero vamos a concentrarnos en las cosas que podemos controlar. Eso es lo que tenemos que hacer para la segunda mitad. Y desde ahora, para lograr lo que tenemos que hacer. Sabes, lo que trae, la experiencia. Sabes, él es un veterano que va a ser un futuro salón de la fama. Y tenerlo aquí en el Jogado, trayéndole la inteligencia que él sabe de este juego, nos va a ayudar en momentos así como estamos pasando ahora para seguir para adelante. Sí, claro. Nosotros somos peloteros. Peloteros de sangre. Teniéndolo aquí, yo sé lo importante que ellos son para un equipo. Lo que traen para el terreno. Para tenerlo aquí va a ser algo que necesitamos. Lo necesitamos no a él, necesitamos a Gary. Gary va a ser una parte bien clave para nosotros. Y vamos a ver lo que pasa.